La macro obra de las Versailles ya tiene los diseños previos para dar con su pronta ejecución. El nuevo secretario de infraestructura, Pablo Antonio Orteaga, afirmó que el alcalde de Javier Ortega Zamboni destinará a un gerente para dicha obra. Acaba de informarme el señor alcalde, ya hay unos diseños previos, entonces tocaremos la puerta de la envía del ministerio para conseguir los recursos. Como ustedes lo escucharon, va a nombrar un gerente específicamente para ese proyecto, entonces de la mano estaremos trabajando y tengo la fe y la seguridad de que ese proyecto quede cristalizado. Asimismo, este se compromete a tratar de gestionar más recursos para diferentes obras en Palmira.